Toca misión importante. Esta vez sí, y creo que no hace falta esperar nada. XCOM. Mucho XCOM y muy XCOM. ¿Dónde? ¿Qué estoy haciendo? Artículos. Tenemos algo a la cola, la armadura de placa de los guerrilleros. No vamos a llevar guerrillero a esta misión, así que no pasa nada. Pues vamos a tener que hacer una limpieza de todos los soldados y ver qué llevamos, porque ya tengo el equipo decidido. Y esperar que vea que los días no nos coincidan con nada raro. Estoy viendo que el fragmento también vaya bien, porque claro. Llegamos en juego una semana, porque he estado... ¡Escudo mental! No sé si tengo. Escudo mental. Lisa necesita un aparato. Escudo mental. Porque va a aparecer sin duda el elegido. Y al elegido le gusta mucho controlar las mentes. Porque tengo dos guanteletes de la tempestad. Esto funciona un poco raro. Pero vale, lo acepto a regañadientes. Creo que no puedo hacer escudo mental siquiera, aunque están en artículos. No aquí. Pero voy a traer a todos mis celatides. Sí que puedo hacer artículos, pero me cuesta mucho tiempo construir el escudo mental. Mientras tenga la granada de hielo, la cual debería tener, porque eso es muy importante. No está en la lista, no la veo en la lista. La granada de hielo debería estar ya construida. Y si tenemos la granada de hielo, eso me va a salvar la papeleta. Porque tenemos celatide, tenemos necrómago para el equipo, tenemos la torta de hielo. Porque si alguien le controla mentalmente, ¿qué lo hará? Le puedo tirar la torta de hielo. Y ha salido un nuevo mod que quiero meter en cuando actualiza la lista de mods. En la que cambia un poco cómo actúan los elegidos. Y no puedo esperar. Pero vamos, creo que no me dejo nada pendiente. Días, 19, 16. Esa energía del Avenger es importante, pero mucho, mucho. Y también dentro de 10 horas es la entrega de suministro. Así que va a ser salir de la misión e ir al Mercado Negro a ver qué tienen. Pero vamos a hacer la misión importante. Ah, dinero. Lo acepto regañadientes. Seguro que se me olvida algo más, pero vamos para allá. No podemos retrasarlo más. Y ahora el juego se petará y explotará y moriremos todos. Pero me da lo mismo. XCOM. Así es como funcionan las cosas. Uy, el guerrillero, qué emocionado. Ha venido a la misión. Me parece a mí que no, amigo. Vamos a... Vamos a hacer una cosa directamente. Protocolo de desnudaros todos. Desquipar a todo el mundo de las barracas. Ala. Todo el mundo como les trajeron al mundo. Y vamos a traer a los guays. Ah, podía esperar cuatro horas para que terminen de recuperar la voluntad la gente, pero... Guau. Tú... Te falta más tiempo para recuperar la voluntad. ¿Y eso por qué? O sea, no estás en amarillo. O sea, que puedes venir, pero vas a estar con la voluntad bastante baja. Ah, problemas del directo. ¿Por qué no he metido al necromago? Cogeos de la mano, compañeros. Que nadie se vaya sin su compañero. Y pronto va a haber que aumentar el pelotón. Es que hay demasiadas cosas que hacer. Y vamos a traer a Conchi y a Romerales. Y ahora voy a ver qué les tengo que dar. Porque necesitamos muchas granadas en esta situación. Pero no me da tiempo. Ah, y... Todo el mundo está recuperando voluntad, pero esto no les afecta. Mientras esté esto en verde, que tiene uno menos de voluntad. Ya ves tú. Bueno, os cambié los colores. Ah, sí, os los cambié. Y Mr. Kimon. Perfecto. Y ahora debería haber dejado libre, por si acaso. Vamos a volverle a dar al botón mágico. Todas las armas y todas las armaduras. Esta es la misión importante. Esta es la misión guay. Por ahora. Para empezar. Es difícil ya. O sea que... Vamos a equipar a la gente lo máximo que podamos. ¿Por qué tengo dos armaduras de placas de los templarios? Si solo tengo un templario. A lo que íbamos. Por orden de prioridad. Tú necesitas armadura. ¿Te ha cambiado el diseño de la armadura? Va, da igual. Este subfusil también es tuyo. De hecho, las mejoras siguen incorporadas. Porque es violeta. Porque... Perdón. Perdón. Este subfusil es tuyo. ¿No te has cambiado los pantalones? Cuando te cambia la armadura, no importa. Y este chaleco es tuyo también. Luego equipamos el resto de cosas. ¡Ay! Tengo que poner luego también a la gente. Tengo que ir repasando. Quien le dejen ponerle mote ya. Hay que cambiar los motes. Luego los pondré... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo más curanderos. Entonces, orden de prioridad para llevarse armadura. Porque tengo tres solamente. Gente que vaya a ir de cerca. No tengo armadura ligera, ¿a que no? No le he llegado a desarrollar todavía una lástima. Porque esta gente... La gente que va a ir de cerca va a llevarse armaduras ligeras. Luego por la movilidad. Koenig necesita armadura. La ninja necesita armadura. Aunque va a ser raro porque si va a estar todo el tiempo en ocultación, a lo mejor no la usa. A ver, Romerales debería estar bastante lejos con las granadas. Técnicamente estos también van a estar bastante lejos curando a la gente, pero no puedo arriesgarme a que maten a mi médico. Tú vas a estar supuestamente más adelante. Así que va a ir para ti la armadura. Felicidades. Estás vestido. Segundo. El rifle de pulsos este imagino que te pertenecía. ¿No? ¿Alguno de ellos tiene que ser el tuyo? Tengo varios. ¿Dónde está el que tiene tu color? Podría desequipar todo y montarlo, pero como solo tiene una ranura... ¿Por qué ha perdido el color tu rifle? ¿Por qué ha perdido el color tu rifle? Le he dado siempre al que no era. Y como pistola te voy a decir una cosa. La dorada no es para ti. O sea, siempre ha habido clases. Estas dos están reservadas, pero puedes coger la pistola láser. De hecho... ¿Puedes coger otra cosa? No, no puedes coger otra cosa. Tu clase es especial. Bueno. Por ahora estás listo. Ya veremos luego. Guanteletes de filo. Estos no me gustan. Estos son mejores. Esto no lo tengo mejorado todavía. Granadas y lo demás ya veremos. Como tú vas a ir de cerca... Creo que una vestimenta va a ser para ti. Un punto de vida más es un punto de vida más. Tú te tengo que cambiar muchísimo. Tengo que plantearme las múltiples ventajas. Las múltiples ventajas de ir... La pistola esta hace lo que quiere. A veces sale cinco veces, a veces sale una. Nadie lo sabe. Tengo ninjatos, tengo cimitarras, tengo detó. La primaria debería ser una ninjato tóxica, yo creo. Y ahora la secundaria, como siempre, desaparece en la mitad. Por motivos. ¿Qué te pusimos? Una katana, seguramente. Oye, ¿y qué ha sido de...? Te puse el hacha iónica. A ti te dejé preparar ya el otro día. Esto puede ser una buena combinación. Una combinación interesante. Que el hacha iónica quita un huevo. Y la puedo lanzar. Vestimenta en principio, seguramente no. Tú te ibas a llevar el cuchillo arrojadizo y eso después. Lanzaganadas no tengo el lanzaganadas mejorado. ¿A que no? Una lástima. Tú. No te he puesto armadura de Kevlar guay. Y tú vas a ir de cerca también bastante. Pero puede que un poco más lejos que el otro. Sea como fuere. Te voy a poner más vida entonces. Toma esto que te pertenece a ti. Pero, ¿cuándo creo un segundo? Y este cañón, si me permites la osadía. Vamos a quitarle toda la mierda. Que ya no se va a usar seguramente en ese arma. ¿Qué tienes? Cargador ampliado. No me hace falta ni mirar. Esto te viene súper bien. Otro del molotov me parece un poco raro. Toma un chaleco en anos camas. Va a haber que repartir los celatils. Eso va a ser importante. Las cutter blaster. Que también tengo dos. ¿He creado dos armas de cada? De algunas armas. Ah, sí, tengo otra tía con escopeta. Pero a lo mejor cuando me queda tan poco tiempo para investigar las armas magnéticas a lo mejor me he extralimitado yo creando cosas. Esto tengo el avanzado, que casi nunca lo uso, pero yo qué sé. Ahí estamos. Tengo cinco balas para que las necesite luego. Esto no lo tengo mejorado. El amplificador seónico tampoco. Contigo vamos a terminar rápido seguramente. Tú también es importante que vivas. A lo mejor te voy a poner... No me quedan más vestimentas. Algo tenía que faltar, pero bueno. La granada de hielo es súper importante. No sé a quién se la voy a poner. Seguramente a alguien que vaya por delante. Ya veremos. Tenemos arma, tenemos arma, tenemos nada. Arma, arma, arma. Vale, quedas nada más que tú. Toma otro rifle de pulsos. Que tiene una mirilla. Telescópica. Un momento. ¿Y por qué no te he puesto la mirilla telescópica a ti? Si se puede saber. Ah, porque me viene mejor a lo mejor disparar tres veces contigo. Con reacción inmediata. Perfecto. Guay, 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 guay. No me parece mal. Ese arma es tuya definitivamente. Tú quédate esta. La granada es nada. Y a ver. Placas cerámicas o no placas cerámicas es ahí la cuestión. Porque hay muchas cosas que traer. En principio vamos a decir que sí. Todo el mundo con placas cerámicas. Más vida es más mejor. Como decimos en mi pueblo. Bien. Ahora. No llevo francoteador. Que eso siempre es muy... Tengo tres Celatif. ¿Quieres un Celatif? Pero es que un turno vas a tener que levantar un enemigo. Tú vas a estar relativamente detrás. A lo mejor tú podrías tener la granada de hielo. Estoy pensando. La granada de hielo para ti. El problema es que claro, voy a tener menos granadas. La solución a tener pocas granadas vas a ser tú. Granada. Granada. Tipo de munición más granadas. No se puede. Unas cuantas más podemos tenemos ahí. No tiene muchas ventajas el pobrecito. Pero está subiendo de nivel. Lo está intentando. Míale ahí. Con su gorro de boina verde. Romerales. Pero la quiero por la ninja que se infiltre. Y la ninja tiene muchas cosas interesantes ahora mismo. Vale. Hay que repartir tres Celatif. Uno para ti. El botiquín que no se nos olvide. Botiquín y un Celatif. Vale. El Fulton también puede ser importante y seguramente te lo lleves tú. O tú, solamente por la coña. Pero tal vez un Celatif también te venga bien a ti. Tú no vas a tener Celatif porque tú vas a estar en el meollo de la situación. Esto es tú, Celatif. Tú, Fulton. Y seguramente para redondear un cóctel Molotov. Mentira. El que se me olvidaba el cuchillo lanzador. Vale. Tú estás lista. No me quedan más vestimentas. Pues tirando. Tú estás listo. Tú también. Esto es el botiquín, ¿verdad? No he cogido... Sí, es el botiquín. Entonces... Llevar a dos curanderos tampoco sería una locura. Pero ya tengo decidido el equipo. Así que luego tenemos que ponerle munición a la gente que pueda tener munición. Que no son muchos. El fuego es bueno. Ya lo sé. Pero también... Seguramente tenga que ponerte un cóctel Molotov a ti. Ah, la cegadora. Pues la cegadora para ti. No es mala idea tampoco. Vas a estar por delante, pues te hay una cegadora rápido. Te cuesta toda la acción de tu turno. Pero bueno. Usualmente la cegadora la pondría con alguien que iría más atrás. Tal vez contigo. No hay nada más que pueda ponerte, ¿verdad? Otro Celatif, pero va a ser que no. Tú estás. Para ti va a ser el otro Celatif. Tú puedes disparar una vez y tirar el mismo Celatif en el mismo turno. Como no tienes espacio para munición, te voy a poner munición. A ti no te hace falta. ¿Por qué la gente que no necesita munición puede llevarse munición? Aquí algo no funciona del todo bien con alguna de las clases personalizadas. Intentaría solucionar esto. ¿No tenemos cuchillo bueno para el Gunner? Anda, que llevas cuchillo. Que lo había olvidado. Toma, sí, lo construí a posta. Me había olvidado que llevaba cuchillo ese hombre. He pasado cinco veces por él. Vale. Tú. Tú, 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 tú. A lo mejor podrías llevar robotiquimpos y las moscas, ¿eh? En principio un cóctel molotov y granada de fragmentación no viene mal tampoco. A lo mejor podrías ponerte tú la cegadora en lugar de... Conig. La pistola dorada ya vamos. No, la pistola dorada tiene el dueño y ese no viene a esta misión. La pistola dorada no se toca. Le he puesto la pistola láser a Ledesma. Pero que la pistola láser tampoco es tan mala. Y no la va a usar. Si es que no la va a usar. Entonces es que esto no tiene que ponerlo porque va poniendo disparar dos veces con el rifle. Ojalá... Luego esto va a tener que cambiar. Le voy a tener que poner luego seguramente al arma modificaciones cuando tenga las magnéticas. Que también soportan lo de las modificaciones. Bueno, creo que así es lo mejor que vamos a poder ir. Le podría poner munición a este pero es tontería. No lo va a usar. No dispara. ¿Valdrá para los misiles? El guantelet está mejorado ya. No se lo pueden poner mejor. Yo se lo pongo. Luego se lo quitaré. Las mejoras no se aplican. Ya digo, hay un par de cosas que me gustaría cambiar. Pero ya digo, este pack de mods lo he llamado el modpack final. Porque seguramente lo siguiente que juegue en XCOM va a ser Long War 2. Of the Chosen. Electric Boogaloo o como se quiera llamar. Porque están preparando Long War 2. Otra gente, no los originales. Pero están queriendo meter las cosas del Long War 2 en el War of the Chosen. Así que... Y por lo visto está la cosa bastante avanzada. Creo que estaban de beta o algo así. Pues no lo he probado. Pero suelta que lo siguiente sea eso. Cuando toque dentro de muchos, muchos años. Vamos para allá. Sin que se enteren demasiado. Y ahora es cuando XCOM no se va a petar en una misión entera. Hoy va a ser el día. Le hemos dejado los ganadores descansando una temporada. No se petará. Estoy seguro de ello. Confío ciegamente en eso. ¿Apostamos cuánta gente va a morir? Pues hombre, hace falta ya que muera alguien. Hay que renovar la plantilla. Ya va siendo hora, ¿no? Que os estéis aferrando mucho a la vida. Aunque esta misión... Sí que sabemos cómo funciona, más o menos. No habrá demasiada sorpresa. Sabemos que va a haber torretas. Está flotando un poco lejos el hacha de tu espalda, pero... Tenemos Zeratis a cascoporro. Tenemos... Tres Zeratis. Tenemos la granada de hielo. Tenemos un tío que hace zombies. Oye, si le pongo la torreta Zeratis a lo mejor a un Spec Ops o a alguna clase... No recuerdo qué clases... Podían duplicar la ranura de granadas de... Las que no son destructivas. Vamos, las de utilidad. Podría tener dos Zeratis de una. Pregunta para otro día. Vamos avanzando un poco. Aunque podría estar... Como la gente respawnía en sitios distintos... Podrían estar bastante cerca, pero... Eso haré. El Segador podía. A lo mejor el Segador podía. No estoy seguro. Tenemos misiles. Parece factible. Que me gustaría dejar una buena posición. Tenemos la gente 11 de vida. Tenemos las estadísticas 10 de vida. 12, 9, 8, 5... Tenía que haberle puesto las armaduras, ¿sabéis a quién? A quien tuviera menos vida. Qué caro, la armadura da vida. Eso ha sido un pequeño desliz. Tenemos un 5, pero... Por el culo tela, eso. Así que... ¡Adelante como los valientes, coñe! Si aquí te comorís, gente. Tú, aunque saques al Zeratis, ya habrás cumplido. Vale, no parece que... Haya demasiada gente aquí cerca. ¡Uh! ¡Uh! El mapa ha salido un poco distinto de normalmente. No recuerdo este barranco misterioso. Pero siempre hay un edificio aquí. Otro edificio aquí. Más alto. Siempre, siempre, siempre. Aquí debería llevar al francotirador, que me he dado cuenta que no tengo. Así que nada. Y siempre suele ser una patrulla aquí. Pero... Los spawns pueden cambiar esta vez. Pero el mapa parece bastante, bastante estándar. Este mapa siempre sale igual, básicamente. No hay nada nuevo. Ah, sí. Tengo poder ocultar de nuevo a la gente. Eso va a ser muy bueno con la ninja. Tampoco da falta que os cubráis tanto, tanto. Porque al principio no ve la gente. Así que... Avancemos. Movimiento hay. Y no tiro al Zeratis todavía porque si no me descubrirían. Ninja. Que tú deberías tener menos rango de detección. Pero seguramente no mucho. Porque la ventaja no la tengo cogida. Pero vamos a hacer como que sí. Tira para adelante. ¿Será esto mucho? Alguien hay. Zeratis. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 No los hubiera visto. Me hubiera venido hasta aquí. Me hubieran descubierto ya. Ni infiltración ni pollas. ¡Uuh! Eso ha sido mucha casualidad. Me la querían liar. Ahora tengo que pensar lo que hago. Hombre, siempre podría hacer así. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Qué ocurre? Que no tengo por qué subir aquí arriba. Porque aquí arriba no suele haber nada. En este caso había un pelotón, pero... Mi objetivo no es matar a todo el mundo aquí. Mi objetivo es coger la cosa de coger y salir por patas. Y lo hace a ti. Si luego me aparecen por detrás me preocupa menos. Pero se han dado casos que algún pelotón se ha quedado por ahí perdido de la vida si no he activado a los enemigos muy cerca. Entonces puedo irme a tomar por culo de aquí. Y pasar mucho de ellos. Pero mucho y muy fuerte. ¡Oh, wow! Ok, a lo mejor no. Espérate. Parece que va a haber bastante combate aquí al principio. Ahora... Esto cambia la situación. Porque cuando llegue hasta aquí sé que no me voy a poder colar. No me puedo infiltrar tanto. Creo que en cuanto descubro el edificio se activan las cosas. Y va a ser peor... Ahora tengo que sopesar los próximos contras de enfrentarme a dos grupos aquí o seguir para adelante que va a haber otros dos grupos más un elegido. Y ahora sí que se van a juntar todos. Creo que vamos a tener que activar a este pelotón y a este pelotón y enfrentarnos a ellos para empezar sin activar a los que estén más adelante. Porque además aquí hay una torreta o dos mínimos siempre, siempre, siempre. En el edificio que está muy nublado esta vez. Pero vamos, ya sabéis el edificio al que me refiero. Esta misión la hemos hecho centenares de veces. No, pero casi. Creo que... Volvamos para atrás. Ahora, no voy a explotar a esta gente todavía. Quiero empezar. Vamos a recular. Sabemos que hay enemigos aquí arriba. Aprovechemos ese conocimiento. Lástima que no sean enemigos que se puedan revivir como zombies. Pero bueno. Por si acaso me descubrieran te vas a quedar en guardia. ¡Ah! Y tengo la... Tengo la bengala. La bengala está muy chula. Tú no puedes quedarte en guardia. Agacha tu preciosa cabeza. ¡Oh! Ven aquí. A lo mejor ves a la gente de arriba. Si pudiéramos tener visual sobre ellos me vendría bien. Pero claro, los hemos visto a través de la pared y el techo. O sea que... Difícilmente. Romedales, te cambia a ti el color. Me parece que no te cambia el color. Luego te tengo que cambiar el color. Y a tu compañera tampoco le cambié el color. Luego os lo cambio que ya eréis parejita. Amistosamente hablando. Explorando. La ventaja de que las armaduras tengan uno de armadura va a ser buena ventaja. Este punto de armadura me va a dar la vida. A ver si se mueven. Estos sí que se mueven. Eso puede ser un problema porque a lo mejor me quedo bloqueado por la parte de adelante. Son solo tres. Un aturdidor, una víbora y un duelista. Eso no es mucho. Ahora. ¿Se habrán movido estos o no? Ahí la cuestión. Y he dejado a este en un sitio un poco incómodo. Para poder tirar el misil para reventarlos a todos. Aquí es donde necesitabas la sonda. Nunca pensé que necesitaría la sonda. Además, la sonda miente más que habla. Oh. No contaba con que está en altura y me iban a ver. Ya no hay misil para mí. Para lo mejor acuchillo a alguien. Bueno, pues la cosa se precipita. Además, bueno, me dejo el misil para luego además que lo puedo reventar las tortas de una. No importa. Oye, ¿dónde está mi música de acción? El fuego no funcionaba con ellas. Bueno. ¡Uy! Premios. Gracias. ¡Uy! Lanzar el hacha. Esto se me ha alejado un poquillo. Y esta víbora se ha puesto en un mal sitio. Porque andar hacia adelante significa seguramente activar otro pelotón más. ¿Sabéis una cosa muy entretenida? Si utilizo derribo silencioso y lanzo el hacha creo que cuenta como ocultación también, como disparo oculto. Hagamos las cosas de hacer. Un disparo para ti. Buen disparo. Buen disparo. Y empecemos a sacar ceratix como si no hubiera un mañana. Podría haber tirado el flare pero ahora mismo me lo voy a guardar. Tú ya veremos. Estoy pendiente. El fuego no les afecta. Oh. Oh. Como estos no van a generar zombies no te creas que esto es tampoco tan mala idea. Pero un daño de 4 a 5 sí que es mala idea. El Zatid ahora no va a poder bajar. ¿Cómo que no va a poder bajar? El Zatid tiene movilidad un huevo. Intentamos asegurar la muerte. Mira el Zatid. El Zatid vuela. El Zatid hace lo que le sale de los huevos. Lo que pasa es que el Zatid acaba de bloquear las escaleras. Así que el Zatid no va a tener ayuda de sus amiguitos. Bueno. Esquiva rozado pero merece la pena. El problema que tenemos es delante. ¿Sabes qué? Zatid encárgate tú. Me están no me flanquean pero me van a flanquear enseguida. Habría que encargar joder macho la movilidad de verdad que huevos. no era ese al que esperaba ver pero bueno. Me vale. envenenamiento gratis a este tío que me cae regular no te voy a decir que no. Y además le vamos a tirar un Zatid porque más Zatid es más mejor. Pero la música de acción ¿qué ha pasado con ella, macho? ¿Por qué no puede subir nadie estas escaleras sin tener que gastar dos movimientos? Que alguien me lo explique. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a venir con este Zatid de aquí para llamar la atención. Para que le disparen a él. Entonces con König voy a venir aquí arriba. El problema es que si quiero venir hacia un sitio con cobertura tengo el correo y disparar y encargarme del lancero aturdidor. Y entonces con un poco de suerte disparan a ese Zatid. Gastando a la primera de cambio el correo y disparar pero bueno. A un tío que ya está envenenado pero está en altura y me puede stunear. No, apetece. Si hubiera hecho este movimiento antes se hubiera pensado antes no hubiera gastado lo otro. El disparo de envenenamiento. Ahora. Tengo un pequeño problema. Un pequeño problema que se puede solucionar con granadas. Tú estás a uno de vida. Pero ¿podrías envenenarme a alguien? Tienes a este aquí. Un momento. ¿Tú tienes tormenta de espadas? No tienes tormenta de espadas. Lástima. Cuando tengo tormenta de espadas los Zolatis dejan de ser un problema. Porque vienen a acercarse a mí y son acuchillados por ello. Gastemos una granada. Vamos a asegurarnos. Romerales no me la líes. Anda. Tira la granada bien que te estoy viendo. ¿Cómo demonios? Eh, 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 eh. Espérate. ¿Te crees que no lo he visto? Pero sí lo he visto. ¿Dónde está el pixel? No me lo ocultes. Está por aquí, lo juro. No estoy loco. Vaya. Y un poco más para acá. No puede ser. No. No. Porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Eh, 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 eh. Vamos a ver. ¿Cómo se supone que esto no le va a dar? Mira, yo lo intento. Que le den. Porque el pixel le da daño a mi robot que honestamente los tengo puestos para que cobren. Se ha muerto. Está flotando ahí tranquilamente. Y el suelo no está roto. He roto el medio. Bueno, cada cual con sus métodos. No seré yo quien le juzgue, aunque un poco sí. Voy a intentar una cosa. Una cosa que puede que sea una muy mala idea. Derribo silencioso. Tenemos bastante para correr. Vale. Podría acercarme y lanzar este hacha. Sigo tirando 39, vaya por Dios. Y luego podría venir y acuchillarla físicamente, ¿verdad? Por los pelos, pero sí. Podemos intentarlo, a ver qué ocurre. Oh, guau. Vale, no ha funcionado el derribo silencioso, pero ¿sabéis qué? No me importa. ¿Tienes tu compañero de vínculo? No, merece la pena. 20% si cuela, cuela, A lanzar cosas. Guay va a su pueblo. Hola, enfermera, o en este caso brujo. No ha tardado en salir. Recordemos, vulnerable a siónico, tengo dos siónicos y a templarios que tengo uno y tiene misiles con su cara. Y... no recibir daño cerca suyo, básicamente. Ah, tirar zombies como los locos. ¿Por qué tiene que ser el brujo? ¡Oh no! Mi Celatid. ¡Qué lástima! Le ha quitado movilidad al cabrón. Ha hecho el disparo al... al pie. Al pie del Celatid. ¡Oh no! Mi otro Celatid. ¿Qué haré sin ellos? Aunque tú deberías estar muerto, cabrón. Pero vale. Lo que tú digas. Vamos yendo para adelante. Y... alejaos un poco los unos de los otros. Porque vienen zombies. Y esto me encanta. Esto va a ser muy buena cosa. ¡Ah no! Decisiones. Sí que podemos hacer un zombie, pero lo haré luego. Primero hay que hacer el ninja. El siguiente turno saco zombies, sin lugar a dudas. El cadáver no se va a muerir de ahí, pero poder volver a ocultar al ninja... Vaya que sí. Ahora puedo golismear. Vaya, no puedo golismear tanto que este tío sigue vivo. Lo había olvidado. ¿Alguien puede encargarse de ese sin tener que descubrir al ninja con un poco de suerte? ¡Oh, guau! Están saliendo los disparos hoy, no me lo puedo creer. Algo malo tiene que pasar a cambio. Es el karma. Todos los celatis para adelante, vamos, que para luego es tarde. mi estrategia de mandar celatis a montones seguro que es una buena. Más celatis es más mejor. ¡Hombre! ¿Ves lo que hemos visto? ¿Es mi primera torreta? No hemos visto aún... Si en otra misión hubo torretas. Bueno, no importa. ¿No hubo torretas? ¿Lo he soñado? No importa. Pensaba que teníamos ya alguna torreta. Pero sabemos dónde está el siguiente grupo y está aquí, así que vamos a golismear. Y en sabiendo dónde están los enemigos sabemos cuándo les vamos a activar. ¡Guau! El celatida está a punto de activarles. Está en el punto mágico en el que no los activa. No se lo cree ni él. Acerquémonos para allá. Tienen un robot, ¿eh? Vaya que sí tienen un robot. Esto está pidiendo una granada. Si pudiera ser. Conig por el lado. No, de hecho vamos a pillar estos por el lado si puede ser. Pero no los activéis todavía. Activemoslos luego. Corre. Corre como una loca. Y ahí vienen. Han oído la explosión. No flanques. Un tonto en guardia. Oh, zombies. Oye, me está campeando el... Me está campeando el sitio donde tengo que huir. Venga, ahí al puto lado. Claro que sí. ¿Por qué no? Lo quedaría por... Tormenta de espadas. Hay que alejarse de ese... Uy. Voy. Ves, pero tú ve haciendo esto. ¿Eh? Que vas a activar... Ah, vas a activar la torreta. Pues no, disparale a este. ¿Por qué no? A ver, hay muchas opciones. Pero hay que sacar a la gente... Tenemos un tonto en guardia. Un tonto en guardia y yo no me queda lo del asesinato sigilos o a qué no. Ergo, si quiero matarle tendría que ser desvelado. Pero no activo disparos en guardia. Pero por otro lado tendría que venirme hasta aquí. Lo cual pues tampoco es buena cosa. Pero el duelista puede morir. Muy fuerte además. Si me desvelo puedo matar al duelista y al tonto que está en guardia y dar movilidad a mis soldados. Este está con dos de... Uno de vida. Hay un lancero aturdidor. Y hay otro duelista que va con pistolas. Quedaría un duelista uno con uno de vida y el lancero aturdidor. Y la torreta. El problema va a ser la torreta y por problema quiero decir tengo un misil muy grande para ella. Creo que se puede hacer siempre que acertemos este 84%. Claro. Infiltración. Bien infiltrado. Hola torreta. Adiós torreta. Uh. Podría ir para arriba pero no lo voy a hacer. Y esto no es un 100% como he esperado. Es un 94. Pero no activo la guardia. Corre loca. Corre como una loca. Corre como un 4. Buen trabajo. Ah, el zombie. Es verdad que queda un zombie. No, no yendas al zombie. Es más. Ven para acá. Espero que sea suficiente. Tú tienes una tarea. Mierda. Eso es un problema. No puedo reventar ese misil tanto como me gustaría. Aquí la torreta no me ve y honestamente desearía que me viera para recibir los disparos pero puedo cargarme a este con un poco de suerte. Ese robot no he hecho nada más que cobrar de Celatis. Romerales cobertura completa. Ni vas a hacer nada más. Yo quiero tirarle un misil a algo. Las cosas como son. Pero parece que va a estar complicada la cosa. Esto quitaría coberturas pero ese tío tampoco me preocupa tanto y tengo gente que le flanquea, ¿verdad? No, pero... Sí. El cedulista está frito. Creo que por ahora tiré la tentación de tirar misiles. Pero no por mucho tiempo más. Ha muerto, lagueado. Ya no queda nadie aquí cerca. Podemos encargarnos de ese zombie. Vaya por Dios, no está muerto. Vale. Ahora es cuando ya empezamos a pensar. A ver, necesitamos matar a ese tío. Y por ahora con un poco de suerte esta tía está suficientemente lejos de la torreta. Conchi. Si es ese auténtico nombre. Pero hay que empezar a disparar a ese o contenerle de alguna manera y no tengo cosas de contención porque yo no gasto de esas cosas. Inventos modernos. El lancero podría querer venir a por conchi seguro. Hombre, es un 50%. Ah, sí que tengo contención. Da igual, no utilizamos de estas cosas. Compañero... Vale. Puede que tenga que utilizar el trabajo en equipo. O puede que acertemos los 50%. No le ha sentado mal el descanso al ordenador, parece ser. Y habrá que recargar eventualmente también. Podríamos recuperar la torreta, no merece la pena. Coberturas completas solamente es que hay una torre. Y tú... Tú... Tú, 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 ¿qué? Mucha gente cerca uno hace otros, ¿eh? Quédate aquí. Correta. Dispaga a mi celatid, porfa. Eso es un celatid, gracias. Y un celatid en cobertura. Tú sabrás. Guardia. Siempre lo hacen. A ver... Oh, no. El botín... El botín ese era para el templario. Necesito tirar... ¡Zombie! Me han dicho que quieres recibir disparos por la patria. Así que adelante. Te recordaremos como un héroe. Buen trabajo, zombie. ¿Cuánta vida y cuánta armadura? Porque puede que no tenga que gastar el misil, pero son... bastante vida. El misil luego no es tan bueno. Si es que el misil se empaja solo. Si el misil quita dos o tres nada más de vida. Lo importante es que rompe... Ah, tres a cinco. Lo importante es que le quita el suelo y sin suelo no hay torreta. Así que merece la pena. Pero ya no estoy escondidito. Y aquí hay un grupo seguro. Aquí hay un grupo por obligación. Ah, y tengo que recuperar mi hacha. La necesito por motivos. ¿Por qué corres tan poco? ¿Qué te ha ocurrido? Recarguemos y este turno no tenemos prisa. Vamos a posicionarnos más o menos. Coge esto. ¿Por qué no? ¿Tienes recarga gratuita? Ah, ya no tenías recarga gratuita. Pues recarga. Aunque debería haber otra torreta pero puede que esté más para dentro. Guau, no tienes que correr tú, Nina. Adelante. No sé qué opino todavía de esta puerta y no sé qué opino de llevar tan hacia adelante. Ah, un momento. Usualmente hay un grupo por aquí dentro lo cual no quiere decir que vaya a verlo ahora. Puede estar por aquí fuera perfectamente que hace un tanque ahí. Es la pena es que lo veo. Y este edificio. Podrían estar por aquí fuera perfectamente, eh. Pero falta un grupo por aquí. Uno o más. Creo que queda uno pero a lo mejor pueden quedar dos por si acaso cobertura completa. El Romeral este movió muy adelante. Pero bueno, no ha pasado nada. Eso no lo hubiera hecho si lo hubiera pensado mejor. zombis, 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 zombis. No zombis. Aún no tocaba. Y tú volverás con los ancianos, comandante. como no me quedé infiltración. Zombi. Alerta a la horda. Ah, robots 2. En alguna parte por ahí se supone. Muchísimas víctimas procesadas con eficiencia brutal. ¿Acaso eran sujetos de prueba para algún tipo de arma? A mí me parece más bien una refinería, doctor. En cuanto logremos hacernos con esa muestra lo sabremos con certeza. Tenemos unos zen por aquí. O al menos creo que están debajo de todo ese óxido. ¿Son tres? Y un tonto que explota. Y aparecen Spark que son del DLC. Por eso hacen como te dicen lo del DLC la fase del DLC aunque no tendría sentido. Pero bueno. Aparecen los estos que están ahí enrobinados. ¿Qué haría el zorro? Oye, el cuchillo. ¿El hacha lo cogiste? Sí. Pues... podríamos tirarle un hacha. ¿Es el DLC que no se autodestruye? Pues es bastante probable que se autodestruya, sí. Supuestamente lo veo desde aquí también. ¡Hacha que te crió! Sí, cuela, cuela. Esta vez no. Pero luego la cojo. No se pierde nada pero no voy a entrar ahí ahora mismo. ¡Guau! 23. El cuchillo este tiene... Úsalo. No me voy a acercar. Digo, tiene muy poca posibilidad de acertar pero cuando acierta pues oye. Eso que te llevas. Si cerramos la puerta ¿crees que se olvidarán que estamos aquí? Lo que no pueden hacer es dispararnos desde lejos pero bueno me va a caer en guardia. Uff. No debería dejar a la gente muy cerca la una de la otra con los micromisiles que tienen estos cabrones. Puede que haya que empezar a utilizar algún compañero de equipo. No, perdón. Mr. Kimon si yo viniera pero voy a venir con la médico aquí dentro no es inteligente y como es que el zombie no vea ninguno. Ante la duda que entren los Zellative primero. Ahora, tengo un correo y disparar que podría dispararle a este Spar de Advent con unas posibilidades decentes de que muera. Mi trabajo en equipo no se ha movido aún. Interesante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aquí creo que le flanqueo. Buenos días. Ya la tengo visibilidad pero quedan tres personas vivas aún aquí dentro. El Spar juraría que un soldado juraría que había otro Spar y el que explota. A lo mejor solamente era un Spar y un Zem de estos enrovinados. Pero bueno. Vete a tomar por culo de ahí. Pero muy hardcore. Hasta luego pringaos. De hecho creo que puedo subir al tejado con este movimiento. ¿No? pues no. Por irme lo más lejos posible. Por ahora espero que valga convenir hasta aquí. Y a ver si vienen me quedo aquí en guardia. Y tú acércate algo. tenemos recuperación de vida si hiciera falta. Si le doy el turno extra se aplicaba lo de correr y disparar no. Si se lo hubiera dado antes sí. Pero no quería huir como un auténtico valiente. Ven por aquí espero que no te vean. Porque tienes que acercarte a la gente para cuchillar y tenemos que pegarle al elegido contigo. Matar a ese desgraciado que no tire micromisiles. Casi. Solo uno. A los robots a los robots a los robots yuhu gracias robots. Eso me preocupa además se ha puesto a hacer el imbécil no sé por qué. Y este ha ido a ver qué le ha pasado su compañerito. Oh no mi zombie mi querido zombie qué haré sin él. Oh mierda sí que había dos grupos sí. Oh no 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 se estoy de especial ese tío creo que también quiere controlar mentes voy a mandar el zombie para allá si puede ser. No dispares ha fallado pensaba que un 95 un 59 no hagáis cosas mierda iba a ir con el zombi a por ese sectoide vaya ahora se complica un poco más la cosa y para celebrarlo un zombie espectral y me han spoileado que también hay un grupo de celatils ahí arriba pues hay más gente de la que recordaba gracias por no dejar que explote me queda una bala vaya por dios no voy a poder disparar y luego bueno pues recargar buen trabajo celebrado con una ronda de recargas no acuchilles a este tío no es una buena idea pero le puedes tirar el voltio no merece la pena robots os toca llamar la atención como siempre por el que sea me da igual ahora un poco más separados si puede ser y me das un favor si me das un favor si le podías disparar al tío que tienes a tu lado pero parece que no lo ve corre te reclaman por ahí mientras el flanco izquierdo tiene sus propios problemas pero está bastante más despejado o flanco derecho o dislexia no importa Connie esta vez sí que te vas a tener que quedar aquí así que te deseo suerte no a mí me importan un poco menos tenemos las curaciones por si hicieran falta aún esto podría ser un buen ángulo ay dios y bastante seguro pero que está el celati de aquí o sea el el sectoide que controla mentes qué lástima porque podía disparar a este pero a ver ahora tengo un dilema moral podría envenenar a este tío que cuanto antes se muera es mejor o podría huir envenenar pero como voy a por él tengo la granada congeladora por si los controles mentales pero los controles mentales estaban más pensados para el otro el sectoide ese espero que 30 de puntería solo parece que el envenenamiento quita puntería o algo pero puede que intente controlar mentalmente con lo tanto toda la puntería le va a dar lo mismo pero bueno uh hay un tío de demoliciones este tira granadas y este tira micromisiles eso es malo quién es el compañero de la médico aún podemos hacer que salga de ahí mister kimón yo te doy fuerzas te toca sacrificar no me voy a quedar a la vista de ese tío vamos no me apetece nada en absoluto aunque aquí parece que aún me ve no me deja de ver pues le hemos envenenado y nos hemos ido con eso me vale ahora hablemos de granadas no voy a poder llegar a esos tres tíos a la vez pero si pudiera quitarle la cobertura al de demoliciones estaría bien pero paredo y necesito ponerme en un sitio un poco precario y a lo mejor ni llego a lo mejor estamos viendo esta batalla desde el ángulo equivocado que cojones acabas de hacer le he dado a la puta R y la puta R recarga maravilloso joder no puedo gastar los turnos los trabajos en equipo así te vas a quedar aquí cubierto tú podrías venir aquí y coger esto pero el tonto de fuego sigue ahí y el fuego nunca nos ha hecho ningún favor bueno sí si lo usamos nosotros sí no llego tú corrías más antes yo juraría ¿qué te pasó? esto es bueno el de fuego no me preocupa mucho este flanco no tiene lo peor este flanco tiene lo peor el voltio este me está empezando a parecer mejor antes que o sea ahora que antes tenemos a los zombies para llamar la atención pero no me fío no muchísimo vamos está la cosa regular daño asegurado no se muere bueno da igual está jodidete ¿hay armaduras que quiten movilidad? creo que no pero no recuerdo si había una al final que puede que sí a ver este este me preocupa puede que simplemente haya sufrido por el veneno no to no no las granadas olvidé las granadas lo bueno es que yo no disparo pero hay que quitarse la quemadura no tires misiles gracias no aprecio que mates a mi celatif pero gracias celatif sobre ibe no solo me queda uno y habrá que hacer nuevos zombies ah mierda el evento oscuro no vengas para acá ya no le he dado no se ha puesto en cobertura no tires granadas gracias un tonto en guardia podría haber sido peor elegido no hagas cosas adiós cuanto fuego dame un abrazo bueno ya tenemos la primera herida de la noche ese tío sigue sin hacer nada celatif 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 me parece que te llaman por aquí ni te molestes en disparar solo entra el de emoliciones no ha hecho nada gracias a Dios este también estaba en guardia por eso le miró podemos hacer una combustión y sabemos que la combustión es lo más mejor del mundo después de hacer zombies pero lo acepto podría dispararle pero que arda ahora creo que podemos ignorar a ese tío durante un ratito y con un poco de suerte el fuego le hace mucho daño dos no está mal ese purificador lo más probable es que explote podíamos entrar o podíamos encargarnos de él desde lejos no está muerto repito no está muerto 46 no merece la pena 52 otra vez una explota quiero ver a ese necesito entrar y acuchillarle que a los mindbenders sí que les afecta ser acuchillados mientras tanto tenemos un tonto aquí que no termina de estar muerto si le disparamos a este una vez me quiero acercar pero no mucho a ese por los controles mentales aseguremos la muerte ah digo si no le quito mucho el arder lo garantizará desafío a los ancianos no hace más que aumentar mi resolución oh perfecto no voy a quitar mucha vida pero lo que quiero es quitar armadura y cobertura nada quito uno de armadura y dos de daño no he pensado que le diera ese quiero venir a por ti pero no puedo ir por arriba no me va a ayudar me vas a seguir haciendo tus cositas compañero de vínculo tú ya disparaste dos veces además así que no hay no hay forma de utilizar un movimiento más para acuchillar a ese hombre podría venir para acá pero esto es arriesgado cuanto menos podría hacer lo contrario utilizar el trabajo en equipo porque este puede que vea al robot y quitarle algo de vida y eso o este sigue vivo por cierto esta cobertura solo es parcial pero es mejor que nada solo 70 no hay tanta diferencia eso es una explosión creo que hemos abierto un nuevo camino para que la gente entre si quiere vaya que sí pues a lo mejor ves a alguien ahora yo por si acaso me voy a poner aquí en guardia el problema sigue siendo el sectoide ese y creo que venir por arriba no me va a ayudar pero tengo cobertura contra él por lo menos y altura pero si me quiere controlar mentalmente lo va a hacer oh vaya ahí está la otra torreta que faltaba bien chúpate el veneno muere lentamente va a controlarme a que sí lo veis resistido buen trabajo fuerza del pánico me da igual no no vayas ponte en cobertura ponte en una cobertura agacha la cabeza también si puede ser gracias de todas formas creo que hay una pequeña conspiración ahí con ese movimiento ahora ya no hay cobertura ahora te curo serás un sacrificio muy apropiado para los ancianos ¿quién quiere activar la torreta? yo o tal vez no ah vale au hombre ¿sabes qué hace esto? liberarme de la torreta porque le quita el suelo de debajo suyo tenemos buenos disparos pero es que le den esta mierda es buena adiós torreta no es la primera vez que me pezó una torreta ahí y el explosivo al lado ¿puedes curar a la gente? porque tenemos a una que le está pasando regular pero aquí me flanquea el tonto de los huevos este que me caen bastante bastante mal y a esa gente yo le tiro granadas y me olvido de la situación pero tenemos la escopeta cerca eso es bueno ese desperto en demoliciones estoy pensando qué hacer con él pero esa piedra puede romperse siempre que la granada llegue la granada va a llegar perfecto buenos días ¿puedes salir un poco que te veamos? tengo que decirte dos cositas esta es una y la otra todavía no estoy seguro cuál va a ser estamos trabajando en ello veo a ese y no a este ¿cómo? hemos recuperado lo de poder ocultar al personal eso es bueno no está a la vista no tengo la ventaja con la que aturdo a los Zem y solo me queda un disparo antes de recargar pero como dijo un filósofo YOLO oh wow hemos quitado el mínimo recarga bien la escopeta no la recargues así al aire compañero de vínculo tú ya te has movido vale nada una lástima porque no llegamos a acuchillar ¿desde cuándo has dejado de correr tú? tienes 12 de movilidad solo ¿cómo es posible eso? 78 pero puede quitar mucho o nada si fallamos oh wow bien bien eso ha estado bastante cerca que no se repita dar la ocultación al templado no es mala idea no, no es mala idea pero primero tengo que curar a ver técnicamente no le tengo que curar pero viendo como está el panorama no sería mala idea a ver no sé yo si esto va a acertar 36% bengala la bengala no llega pues eso es un problema y hemos desvelado al sectoide para no dispararle bien le podría dar la ocultación ya es lo que queréis decir no lo veo bien bien por mí que bien podría curarle ya o podría qué podría hacer ese tiene cobertura así no se va a mover del sitio y es experto en demoliciones puede tirar granada 18 de puntería vale hay que jugárselo un poquito pero con la gente que está saludable y tiene mucha vida pero vamos a curar ay qué bonito 72 eh pero aún así es muy probable no matarle tú eres tonta o te echo yo algo cómo es que no puedes curar que no me importa curar a esa pero por qué no puedes curar a este disparemos entonces un poco más de niebla roja siempre es bueno pero por qué no no ves para curar a este si si esta cobertura media no te deja verle de verdad que no tenemos que poner a la gente a correr en la cinta transportadora porque no aguantáis nada corriendo muere envenenado desgraciado no me hagas estas cosas tiene nueve de puntería lo voy a intentar pero no no falles hola no dispares granadas no dispares no 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 uff uff qué buenas vacaciones sí mira los que faltaban los ceratid y luego el templario también falta ah y viene una oleada de refuerzos cuando cojamos la cosa de coger oye ¿de dónde estás disparando tú? qué desgraciado o sea que me hubiera de ácido es un problema por favor búscate un hobby es inmune al fuego eso es bueno saberlo alguien va a dispararle creo que ahí no me da a nadie si le mato me voy a achicharrar me sacrificaré el cambio de la bendición de los ancianos estoy vivo pero por cuánto tiempo y a qué precio hay alguien en guardia ok ah es el tío con nueve de puntería uff a ver creo que el zombie no me alcanza pero hay que moverse de todas maneras qué malas coberturas tenemos aquí el zombie a lo mejor sí me alcanza a ver este tío está más que muerto compañeros de vínculo interesante tú a cagar por ahí la debilidad de estos esbirros no hace más que aumentar la necesidad de mi presencia aquí puedo vender a este y quedarme aquí debajo que es cobertura ¿verdad? no lo es porque las escaleras son mágicas ah un momento tengo un celatid aún con dos de vida pero celatid si cuela veamos esto es lo primero no voy a correr y disparar para este amarracho la tía esta debería poder acuchillarle con cierta facilidad pero no poder volver a correr tú tienes más esquivar y más oh wow no tienes más vida ¿por qué veo la vida de la torreta celatida aquí? 88% oh no te creas que es mucho se ha muerto solo por los pelos a ver alguien tiene que disparar a ese zombie y te ha tocado a ti efectivamente no llegaba ahora alzar zombie o ocultar 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 lo puedo hacer luego el zombie es más importante en este momento definitivamente el zombie es más importante ahora mismo para llamar la atención tú no vas a correr y disparar te vas a quedar en esta cobertura y luego hablamos tú a ver a ver si consigues ver a alguien hoy puede ser aléjate del fuego tú deberías curar al personal y ya recargarás luego no te preocupes ¿a quién vas a curar? están los 2,7 de vida pero tú has perdido más y te necesitamos contra el elegido y espero que el ácido no te quite demasiada vida porque te puede quitar 3 de 1 fácilmente hay que coger el hacha luego la cogemos no corráis esta concentración la quiero y esta cobertura completa también y luego te oculto Celatis disparando desde lejos al zombie ok no importa pero se lo pueden cargar rápido con esa tontería oh vaya no estás oculto aún oh gracias Celatis te recordaremos como un héroe y eso puede ser malo oh venga ya crítico bueno uno pero esa quemadura de ácidos oh no no mierda está suficientemente cerca hola ya habéis hecho más de lo que os tocaba como tú por aquí cuéntame tu vida otro día no no está lejos voy a caer sobre ti no se ha quedado en plan lo de arrasar mentes ha debido resistirlo puto ácido de verdad he debido resistir arrasar mentes porque usualmente me dejaría en estado catatónico de esto porque tendría que levantarlo un compañero pero el ejido ha entrado en juego ya y si quiero acuchillarlo tengo que quemarme tengo al compañero de vínculo pero aunque viniera aquí e hiciera compañero de vínculo con ender no le quitaría suficiente oh wow o sea quito un montón pero aún así el riesgo supera la recompensa no tengo aliados cerca siempre le puedo tirar el voltio yo creo 4 a 9 no merece la pena si mato a uno de estos me llevo más concentración y más concentración es más mejor porque quito más todavía y luego ya le haré el movimiento doble triple cuádruple hola soy un zombie que alguien me pegue con ir tú acércate a ese hombre necesitaremos tu escopeta pero si cojo esto vendrán refuerzos tegar ay dios si me acerco a él me arriesgo el control mental ese correo y disparar hay que guardárselo para después este sitio es muy bueno pero está en altura me podría pillar con los pantalones bajados cagando literalmente aquí en el bosque a la cobertura completa que me flanquean por el otro lado pero estoy a distancia de correr y disparar compañeros os toca brillar a ver a ver mi última curación quien la quiere tú la vas a necesitar seguramente el brujo puede arder no lo sé pero puede que lo compruebe estamos sin curaciones ya y voy a tener que dar un pasito para coger este hacha pero este hacha me puede salvar la vida y aquí me flanquea el elegido nope ocultación fenomenal quien la quiere quien la quiere quien la quiere esperar por amor de dios la culpa la tiene el tanque ese no llegas a ninguna cobertura para que ibas a llegar técnicamente esto es una cobertura aunque sabemos que es mentira pero que le den es cobertura contra el elegido y eso me vale ¿cómo te has quedado sin granadas? estaba diciendo me quedo a distancia de granada oh dios me quedé sin granadas me gusta mucho lanzar granadas como se puede comprobar por el estado de la partida gente acercados es elegido pero vamos a tener que recibir algún disparo y eso no es ideal ¿por qué nadie ve a esos celatis? ah si dime que puedes ocultar a alguien y por alguien quiero decir a ti el brujo no puede secuestrar gente sí que puede pero para eso los tiene que dejar en modo empanado este oh vaya 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 para morder el juego me ha dado el error últimamente ni me lo daba ha puesto el mensajito hola comandante hay un error quieres comunicarlo no si no vale para nada el juego continúa esto es nuevo no puedo moverme ahora está ahora ahora sí se cuelga bien juego aclárate ahora se ha cerrado le ha costado pero pero se ha muerto al final en qué turno estamos ah este es mi zombie que envié por aquí a hacer el mamarracho si no recuerdo mal tengo que repetir el turno anterior entero vamos uff konig yo sé que te moví no primero como se llame oye curamos a alguien efectivamente curamos a alguien a ti ya te curé lo siento mucho curé a esta y luego recargué pero 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 tú pero el poncho tú mataste a este tienes un 100% y no puedes fallar así que las recompensas sean distintas hemos cambiado la historia puede tú tenías que dar un paso para adelante y otro paso para atrás y dónde te puse después supongo que aquí me suena como que sí luego con konig vine hasta aquí puede contigo hasta aquí quiero repetirlo más o menos igual pero seguramente alguna cosa cambie contigo supongo que disparé ah no a ti te puse en el peor sitio del universo que es aquí y no veías a la gente así que te dejé en guardia maldiciéndolo todo y tú viniste hacia su cobertura y ocultaste a John y entonces a lo mejor escondo ese peto y tú ven alguna parte y haz alguna cosa creo que no utilicé míralo si hago este mismo orden de cosas el juego se peta de la misma manera es el elegido haciendo algo no porque le toca primero a los alienígenas vale me pone un error que pone error detectado intentando cargar el paquete perk psi aethershift no sé qué coño es eso un error probablemente con el templario porque es una ventaja psionica o con algún celatif uuuh interesante vamos a tener que cambiar la historia no por decisión mía sino por que el juego no quiere ya se está abriendo de nuevo esta sé que lo digo todas las veces pero esta sí que va a ser la buena ya no se va a petar nuuuunca más vale vamos a ver no funciona hacer lo mismo exactamente así que vamos a cambiar la estrategia la estrategia va a ser esta vez vas a curar a piro a john porque así se le quita el ácido y con un poco de suerte ya no pasarán cosas raras porque tenemos la teoría de que puede que sea una combinación del ácido y la ocultación pero el caso es que ya no te voy a ocultar a ti como no he curado a la ninja voy a ocultar a la ninja esto sigue siendo como siempre y las recompensas son las mismas esta vez estoy seguro que son las mismas me fijé antes así que mira una cosa que no ha cambiado pero van a cambiar cosas ya así que que más da esto para mi y ahora como no oh vaya ahora no puedo correr suficiente porque no me he curado y me baja la movilidad también por eso corre menos por la herida cosas que sí que vamos a repetir igual tú para acá tú para acá el zombie hacer cosas de zombie yo jodería que antes podía correr más da igual a ver ya he cambiado cosas podría no traerte a la cobertura sin cobertura de mierda pero tampoco tienes muchas más opciones no te quiero engañar lo dejaremos pendiente esta vez quiero ocultar a mi ninja ¿puedo hacerlo? no no desde aquí es que está en una posición mala pero mala está escondida en toda la esquina este celatide está vivo no está el cadáver volando si te traigo aquí sé que es una posición de absoluta basura pero te pueden ocultar así que las gallinas que entran por las que salen ahora ahora tú te vas a estar condenado a ponerte en posición asquerosa por favor que esta vez no explote nada escondete por favor y no petes el juego al hacerlo por favor gracias gracias no se ha petado no me lo puedo creer que ilusión ahora puede que alguien muera pero por lo menos el juego sigue vivo no sé que prefiero no han ido por ti has tenido suerte romerales lástima que están yendo por otro que no quiero que vayan que cojones me ha dejado inconsciente de una oh no no toques has fallado cuando una persona se queda inconsciente no recuerdo si se ha quedado inhabilitada para todo el resto de la partida si os fijaos la vida sigue apareciendo aquí pero no me acuerdo si se va a levantar o tengo que cargar con él cosa que justo que quería venir con correr y disparar hacia el brujo no me viene nada bien nada de nada bien ven aquí a colismear pero esto es malo conig lo necesitaba para el asalto al brujo la escopeta al lado quita mucho hombre siempre lo puedo llevar con el full tone le puedo hacer el full tone pero su escopeta me hubiera venido muy bien para matar a ese brujo muy pero que muy bien y aún no llego a matar a ese tío compañero de vínculo tú que estás en tu casa curioso no llego a ender a ese mamarracho y si gasto el compañero de vínculo solamente podría tirar una granada o algo ¿por qué no quieres que te abrace dos veces con el ender? oye alguien más tiene granadas señores estamos muy pero que muy lejos madre mía Mr. Kimón que poca vida tienes como para arriesgarme a entrar ahí a lo loco el hueco de Konig sigue estando aquí uff nadie más puede llegar a hacer nada entonces esto no tiene ni pies ni cabeza lo tengo que hacer lástima que esto solamente es cortura parcial no te acabas de cargar la pared ¿no? vale correr alguien tiene que ver eventualmente ese tío la granada de hielo también que se acerque y tenemos que coger el frasco que está aquí ya no queda nadie más solo queda el brujo seguramente invoque alguien el turno que viene ¿puedo contener al brujo? ¿le afecta realmente? Konig tenía la cegadora ya lo sé pero tengo la de hielo por lo menos que se vaya un poco escogido corre haz algo lo que sea muere por la patria no te petes fuego ahí está uh un aviónico de estos eso es malo eh no toques teletransporte vaya teletransporte más subnormal que acabas de hacer no me toques las mentes no me toques las mentes deslumbrado por lo tanto me quita un movimiento en el turno siguiente manda huevos que tío más cabrón ¿te lo puedes creer? no quiere que la cuchillen me ha quitado un movimiento ya no llego ves mira puto deslumbramiento agacha la cabeza ya lo veremos comandante oh ahí está el fallo eso no me gusta zombie ves pero no a por este a por este para empezar a incordiar que no que se sienta un poco inquieto un momento a ver digo si fallo no se cura vida no no es cuando él me hace daño a mí que ganas de fastidiar que tiene el personal no me quiero desvelar porque si sigo oculto puedo acuchillarle en plano oculto que le quito más vida y más vida es más mejor oh ok tenemos un par de disparos por aquí esto podría ser la clave no puedes conmigo oh y además me ha tocado la habilidad de gatillo sensible así que ese disparo ha sido absolutamente gratis uso un globo con conig lo uso luego que ahora mismo me detecta si me acerco si conig no se va a ir a ningún lado fuego amigo esto no importa esto es más porcentaje de aceptar el disparo la bengala así que el disparo este es ligeramente mejor al máximo dos de daño yuju bueno no importa me vale alguien tiene que coger el frasco oh dios que 93% más delicioso uff esto no va a funcionar compañero de vínculo ya has hecho lo tuyo ¿a que si? no lo has hecho ay pero es que tenemos hasta deslumbrada esto es arriesgado y 7 de vida podríamos venir con ocultación y hacer con un 6 y con un 4 porcentaje 93 luego trabajo en equipo lanzar el hacha y acuchillar otra vez ¿qué es lo peor que puede pasar? es que puede que se mueva y no tener esta oportunidad de nuevo mierda salgo ardiendo cancelar ¿por qué? ¿por qué salgo ardiendo? puto fuego ¿desde cuándo está ahí? ¿qué fallo? ¿puedes no pasar por el fuego? ¿puedes no buscar la excusa para pasar por el fuego en todas las pues esto acaba de empeorar bastante siempre podría venir para acá y tirar el hacha después de usar el trabajo en equipo esto es una putada gorda no puedo hacer nada ahora ya no sé si me merece la pena bajar si quiera y gastar el trabajo en equipo hombre dispararemos un poco a ver qué pasa toma coge esto luego voy a buscarlo de nuevo sujetamelo calla que te rajo pero es que es muy arriesgado bajar ahí a rajarte no sé si lo puedo congelar hombre puedo intentar una cosa si no puedo congelar le puedo hacerle arde funciona uuuh interesante sabes que calla la boca que estás ardiendo y envenenado pronto llegará tu hora los ancianos me protegen y por si acaso aún así puede disparar no lo sé pero yo que sé hay que acribillarle si solo tengo una granada o algo todos juntos de la mano si nos matará todos a la vez en lugar de solo a uno que haga lo que pueda envenenado pero no quemado el fuego no ha aparecido ah ahí está el fuego gracias fuego y aún está ardiendo ¿podrá disparar? puede sacar ejército espectral eso sí que puede hacerlo bien él se queda en éxtasis pero hay que matar a un mamarracho o dos no pasa nada no pasa nada no pasa nada esto es lo mejor que podía pasar uuuh ese zombie es muy rápido ese zombie tiene escopeta deberíais darles las gracias a los ancianos por respetar los restos de vuestra penosa civilización ese zombie no es un granadero o es un tío con pistas tú quien ese zombie no eres tú se parece mucho a ti mientras Koenig sigue a sus cosas solo tiene seis de vida no es mucho y no pone que vaya a explotar es un zombie con rifle no lo había visto yo tampoco todavía explotará si le hago esto no lo puedo matar de una así que no me hace la pena ni intentarlo no puedo pegar enseguida vamos a ver Kimon la clave sería que lo mataras tú si puede ser que seguramente lo mates tú de una no explotes por favor no había puesto que fuera a explotar no debería quiero coger ese arma que te calles que hace a zombie por hacerselo entender ahora este hacha era mía pero si la quieres te la vuelvo a dejar me colo al 28% osas atacar al elegido de los ancianos calla uno de vida justo lo que necesitaba ahora vamos a mandar en globo al otro y vámonos de aquí mientras el juego no se pete claro me has vuelto a vergonzar a ojos revisamos pero confío en su visión y todo eso sin Conig si en cuanto mande un globo a Conig que está echándoselo a siesta vale a ver hay que recoger esto por una vez que lo recojamos hay que salir pitando de aquí quien corre más 7 no es un buen número 13 12 15 te ha tocado lo hemos echado a suertes y te ha tocado a ti pero no en este turno en cuanto agarremos eso vienen los refuerzos y prefiero tener a todo el mundo operativo y cerca de ellos acerquémonos al punto de huida que está cerca y recargar vaya nos toca bueno lo primero es lo primero Conig veste a tu casa estás borracho lo ves como estás borracho que demonios ha hecho eso ahora cojamos el frasco y a ver donde vienen los refuerzos objeto obtenido oh muy lejos vaya lámelo 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 me parece que los cadáveres de esta misión no me los llevo al tener que huir pero bueno sumachos bueno tú puedes ir yéndote directamente hacia la salida ni te vas a enfrentar a los enemigos ni falta que hacer tú también has hecho ya bastante con lo tuyo tú coge el hacha que te va a hacer falta y el resto pues vamos a mirar como aparecen sin poder quedarnos en reacción me temo y si podéis no arder y si podéis no arder vamos a ver si le podemos pegar a esa gente zombie aquí tal cual uff tu recarga y eres el que menos corre tendrás que llegar a irte directamente a huir y eso es todo hola enfermera purificadores eh y lancero aturdidor son unos cuantos el voltio le puede dar a varios a la vez en este caso parece que sí interesante si no me gastara turno tu compañero de equipo a ver problema este voltio podría matar a este no no puede este voltio no va a ser tan bueno ender sin embargo joder uff aductor de sectoide esta gente creo que puede capturarme aliados el caso es que no vamos a matar realmente a nadie nada más que a ese mamarracho que no nos importa tenemos a más gente que a cuchilla véase se cuela cuela es uno menos casi casi he traído pocas armadas esta vez es verdad pero 9 a 12 las posibilidades de matarlas no son las mejores tendría mejores posibilidades el otro que además tiene compañero de vínculo el problema es este tonto del fuego y el robot esto está básicamente casi garantizado ¿no? todo y todo ese robot ese robot ese robot ese robot ese robot ¿qué hacemos con ese robot? oh wow que hostia mamá mira que ascenso usar el zombie es verdad que tengo un zombie y te digo más podemos hacer arder al soldado de Appen con lo cual no lo quitamos de la ecuación tengo una granada de hielo podría a lo mejor intentárselo hacer tú vas a ser el último en moverte zombie pégale a por ejemplo este tío porque al robot no le vas a hacer nada aunque a este a lo mejor lo matas hey casi arder lo mataría garantizado siempre podemos crear otro zombie hay una zona bastante buena para llamar la atención pero ya me he metido ahí dentro ya dependo prácticamente del azar podemos disparar a alguien antes de despedirnos granadas porque tú tienes una granada pero la granada no va a quitar tanto como un ender pero es arriesgado mucho a lo mejor voltio voltio solamente afecta gente biónica y eso o sea viva esto es una locura pero oye tú no veías al robot hace un momento contaba con que veías al robot oh gracias a Dios muy buen trabajo ahora sí que te vas me voy a casa el frasco está cogió ahora queda vivir y a ver el el tío de fuego me preocupa bastante poco puede lanzar una granada de fuego lo cual sea una guarrada pero por lo demás están todos muertos se supone haré que ver cómo lo hacemos ves corriendo hacia la meta anda porque al ritmo que vas poca gente vas a matar corriendo tan poco tú inténtalo romerades 50% salvar la papeleta oh 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 ya ha ascendido que le hacía falta joder no van a dejar de salir eh tenemos que pirarnos muy fuerte no voy a ocultar a nadie antes de que se lie zombie ven para acá las escaleras están por aquí no las bloques hombre mira lo bueno es que si vas a poder matar gente pero hay que no bloquear las escaleras y si quiero cobertura no puedo atacar y quiero cobertura pero romerades ha subido de nivel eso es bueno hostia la ninja que dilema podrían salir gente que explotaría si no recoges la chano cuenta como si la tuvieras no si que sigue contando había un mod que si que hacía eso que si no la recogías tenías que volverla a construir pero ese no lo tengo eso es una putada a ver vamos a quedarnos a distancia de huir y a lo mejor huimos en lugar de matarlos para el siguiente turno pero solo a lo mejor ¿cuántos serán y qué serán? espero que no muchos hostia pues hay gente interesante ahí había algunos que no me salían hace una temporada hay un destroyer pero no sé si su cadáver me lo voy a llevar oh abismo habéis matado oh que bien al sacerdote hay un purificador ahí abajo ahí abajo está bien no voy a molestar en matarle le van a dar por culo muy fuerte y te digo más os van a dar por culo a todos vámonos de aquí yo creo pero no sé si tengo cadáver de destroyer toma para que te acuerdes de mí ah vaya es inmune ahora ya lo sé para otra vez que me haga más falta si podéis matar a ese destroyer antes de irnos wow ah esto no afecta y ganan armadura los desgraciados es que fallo zombie tú sí que te vas a quedar a ver qué hay por aquí a ver qué se cuece literalmente qué buena colleja creo que su cadáver no nos lo vamos a llevar pero bueno le disparamos por deporte podría haber empezado por ahí su cadáver parece que Tojón desaparece juego no te petes que estoy evacuando déjame un momento de paz y tranquilidad y van a por mi zombie y mi zombie seguramente morirá pero ya va a ser demasiado tarde para ellos es capaz de matar al zombie o el zombie os matará a todos la pelea definitiva pobre zombie todos los agentes de XCOM están a salvo Firebrand regresa a la base confiamos en el zombie eran unos cuantos pero sufrimos algunas bajas durante el proceso bajas no lo único es que ha habido algunas heridas quien ha sido el MVP de la partida la ninja ninja que clase de iba a decir esto no es estás atrasando un poco la mesa pero bueno esto no es como lo de como era lo del Mass Effect macho el hacha flotando ya lo sé está por ahí abajo el el tipo este el no sé qué ilusorio como se llame no puede ser referencia a eso foto el hombre ilusorio que siempre está con la mesa y el espacio detrás vamos a decir que sí y ya está buen trabajo equipo a subir muchos niveles y puede que luego si me acuerdo ponga los motes pero no hoy el próximo día seguro que no se me olvida con la cuenta ya han hecho las 9 y media putos fallos del juego y con ir durmiendo que huevos tiene toda la misión durmiendo te lo puedes tú creer es que de verdad no te petes juego la misión esta siempre lleva un buen rato 13 días 8 días 14 días no es tanto no es tanto estos son los únicos tres heridos con el clonico que hizo fue dormir no resultó herido esto es bueno esto también objetivo añadido los alienígenas usan una forma de cifrado más avanzada que nada que conozcamos y el cansancio básicamente el cansancio de las heridas va a durar lo mismo ha subido de nivel pues haciendo ¿qué? ¿dormir la mona? no me parece mal pero un poco a la vez sí te podría dar defensa mejor puntería con lo de stunear o correr y disparar da 50% da más crítico eso siempre es bueno ahora si es que no sepa que miro las cosas que ya es lo que voy a coger más misiles ¿eh? o más concentración mmm qué dilema eh lanzallamas nunca me da tiempo usarlo de verdad bien oh o ser inmune a fuego hostias ahora hace más daño crítico el fuego y si hago crítico con el fuego el fuego hace más daño es que me gusta todo todo menos esto pero esto y esto sí me gusta esto me gusta más que lo demás pero esto tampoco me disgusta ahora a lo mejor coger esto va a ser abusar pero estas dos cosas sí las quiero las cosas como son y tú uff lluvia de balas es lluvia de balas y tengo puesto cargador ampliado pero es que lluvia de balas y triturador ambas son tan buenas lluvia de balas un golpe garantizado no se puede rechazar así como así pero luego le pondré la otra ventaja también romerales luego te pongo el color del traje quieres más granadas sí porque nos hubiera hecho falta en esta partida más granadas es más mejor y eso es todo no ha ascendido tanta gente pero por suerte no ha resultado herida tanta gente ni por tanto tiempo 14 días lo máximo no está mal no mal del todo y en 5 días tenemos armas magnéticas y ahí nos tendremos que dejar los cuartos pero que va a ser una locura alvar a celebrarlo hay que personalizar al reaper el próximo día de verdad frasco recuperado y en 7 horas la entrega de suministros así que el próximo día hay muchas cosas que hacer pero por hoy cortamos que esto se ha alargado más de lo que esperaba y ha explotado más de lo que bueno honestamente dentro de lo que me esperaba el juego vamos al próximo día y puede que alguien más muera hace mucho que no muere nadie hay que solucionar hay que ponerle remedio a esto solamente murieron 2 bastante al principio pero si no construimos el centro de entrenamiento y esas cosas y empezamos a darle ventajas ya chetas a nuestra gente podríamos estar en un pequeño problema la parte buena tenemos armaduras no tantas como me gustaría pero tenemos ahora no voy a gastarme el dinero ahora mismo aunque vienen ingresos pronto porque estas armas magnéticas va a haber que crearlas también y energía necesitamos esa energía del avenger muy fuerte muy rápido lo dejamos por hoy y otro día Dios dirá mañana no estoy seguro si va a haber live stream pero si no pasado va a haber seguro así que eso nos vemos se acabó adiós 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 adiós